Bueno, nos ponemos en comunicación ahora con el flamante presidente de Asahir, Juan Martín Salas. Buen día, Juan Martín. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. El cargo hace muy poquitos días, meses. Hace muy poquitos, sí, en abril. Ah, en abril. Bueno, yo ya había estado ejerciendo la presidencia hace unos años. Sí. Pero bueno, sigo siempre vinculado a la institución y bueno, vamos rotando los cargos. Muy bien. Bueno, siempre en las charlas que hemos mantenido con integrantes de Asahir hemos hablado sobre la evolución del cultivo y las importantes perspectivas que se han venido dando, ¿no? ¿Nos mantenemos en la misma línea por ahora? Nos mantenemos en la misma línea de tendencia general, entendiendo que el consumo mundial continúa subiendo y que según los análisis o la visión nuestra, son pocos los países que tienen una perspectiva importante para incrementar la producción entre los cuales estamos nosotros. Así que la tendencia en el mediano plazo es esa. Obviamente hoy los precios no son los que eran hace un año, lo cual refleja una situación puntual de exceso de demanda y bueno, eso ha hecho caer los precios actuales, pero mantenemos la buena perspectiva en el mediano plazo. En cuanto a demandas, recuerdo que el año pasado había demanda de semillas y no se alcanzaba a abastecer prácticamente el mercado. ¿Este año vienen ya con suficiente cantidad? Sí, el año pasado se dio una doble situación, digamos. Uno de los precios que llamaban e invitaban junto con actualizaciones, digamos, y mejoras en el cultivo, llamaban a aumentar la siembra y desde la industria semillera nos comentaban los problemas de producción que habían tenido de semillas específicamente que hizo que en algún punto alguna semilla se importara, ¿no? Pero bueno, esa situación de coyuntura pasó principalmente porque los semilleros han tenido un año normal de producción y tienen semillas suficientes para abastecer la demanda en calidad y en variedad. Bueno, ¿y cómo ven la perspectiva para el año 2024 en lo que es el país y lo que es el cultivo en particular? Porque el fortalecimiento del productor viene también de la mano de la posibilidad que tenga en su establecimiento, más allá de lo que el país le pueda brindar, aunque todos están viendo con gran optimismo un cambio de gobierno. Bueno, son preguntas diferentes, pero yo también soy productor, te anticipo, así que yo soy de zona de Pehuajó, de Eroa. Ah, cerca. Y estamos contentos, sí, 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 estamos contentos, también nos ha llovido un poco. Escuché que todo el mundo, ¿viste cómo es? Cuando llueve todo el mundo te llama, ¿viste? Sí, claro. Para decirse cuánto llovió. Así que... ¿Llovió? ¿En estas horas llovió? Llovió también, un poquito menos, pero bueno, en torno a los... entre 10 y 20 milímetros ha llovido. Casualmente todos los lotes que salen de girasol tienen una buena provisión de agua para pina, para verdeos, o para cultivo de servicio, así que... bueno, arrancamos con fina detrás de girasol, bien. En cuanto al cultivo de girasol, la verdad que Argentina es tomador de precio internacional, por un lado. Sí. Así que el gran partido se empieza a jugar ahora, y se jugará hasta agosto, septiembre, hasta que sepamos cuánto va a producir Ucrania y Rusia, o sea que increíblemente siguen produciendo girasol, a pesar del estado de guerra que sostienen. Hoy con el agregado de que los mercenarios rusos están en contra de Putin. Sí, eso siempre... o sea, se está agregando lo que parece una especie de inicio de guerra civil, lo cual es una complicación mucho mayor, obviamente. Pero bueno, esa situación de guerra aparentemente produjo una venta masiva por parte de Rusia, que ha pasado a ser un jugador casi que tan importante como Ucrania en ese mercado, y eso es uno de los factores que ha deprimido tanto el precio. Para el futuro tenemos que ver cómo va a estar el clima, cómo va a evolucionar el cultivo, que depende básicamente del clima en el ferio norte, y en función de eso veremos la necesidad de los principales compradores, uno de los principales es la India, a dónde podrá salir a abastecerse. En la medida en que las cosas no salgan del todo bien en el hemisferio norte, tendrán más ganas de venir a Argentina a proveerse en un país pacífico hasta hoy, y seguro, dentro de todo, del aceite nuestro. Y bueno, obviamente que también un cambio de política que todos esperamos ocurra para fin de año, bueno, un cambio de gobierno ocurre seguro, pero bueno, un cambio importante de política y de timón apuntado a la producción, apuntado a la apertura, nos vendría bárbaro a la cadena en general. Más oxígeno. Justamente, Juan, queríamos preguntarte, ¿qué expectativas tienen en Asagir y en las cadenas en general, sobre un eventual cambio de gobierno? ¿Qué podría pasar para la agricultura argentina a partir del 24? Lo que puede pasar es que, más que, o sea, el gobierno termina siendo un reflejo de la sociedad, si la sociedad termina de darse cuenta de que encerrarse no sirve, de que si vivimos con lo nuestro, vivimos cada vez peor, o sea, vivimos con lo mismo y somos cada vez más habitantes, por lo tanto, todos tenemos un poco menos, si entendemos que abriéndonos, que abriéndonos al comercio, principalmente al intercambio, podemos enriquecernos todos. Yo creo que tenemos acceso a un montón de herramientas, a un montón de posibilidades tecnológicas, que nos abren muchas más posibilidades de negocio, muchas más posibilidades de intercambio, y eso es crecimiento para todos. Por ahí, muchas veces, la producción que parece que solo tiene un problema de retenciones, y en realidad tenemos un problema de costos enormes, tenemos problemas logísticos enormes por ser inseguros, por todo el tema de los distintos tipos de cambio. Todo eso complica el crecimiento, la inversión tecnológica, la inversión productiva. Entonces, un cambio de política en ese sentido, un cambio social, diría yo, en ese sentido, va a redundar en beneficio de todos. Más producción, más crecimiento, más oportunidades, de qué hacer con la producción aquí en Argentina, yo creo que es uno de los caminos más seguros para salir de esta crisis recurrente. Precisamente hablando de más producción, Juan, ¿Asagir está haciendo algo, alguna campaña, o motivando a los productores para que el girasol llegue a otras zonas del país? Mira, las zonas del girasol son, la primera es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la segunda, ustedes están en el centro, digamos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ahí se concentra gran parte de la producción argentina, más de la mitad de la producción argentina se concentra en esas dos regiones, y la otra región que crece, pero que, bueno, es un poco inestable por el clima, es el Chaco y el norte de Santa Fe. Digamos que después hay toda una serie de zonas, en el oeste de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, en Entre Ríos, en el sur de Córdoba, que ha estado creciendo, por supuesto que en La Pampa, y lo que hace Asagir es difundir, porque somos una cadena mucho más chica que, obviamente, que las otras grandes pampeanas, ¿no? Entonces, Asagir se pone la camiseta de difundir tecnología, y de gestionar tecnología, y de ayudar a coordinar entes públicos y privados para generar información sobre tecnología de cultivo, y mantenemos información sobre mercados. Nos parece que esa función, la de difundir tecnología y de coordinar los esfuerzos tecnológicos de empresas y del Estado, es clave para que el productor tenga herramientas para tomar las mejores decisiones. Por supuesto que Asagir tiene una función de coordinación, y hoy sabemos que son cada vez más importantes, como en el resto del mundo, la inversión privada en tecnología, la experimentación a campo, la experimentación local, las distintas entidades de productores que se denuclean y que generan información, son claves para la difusión tecnológica y para ir moviendo los techos de rendimientos, ¿no? Por otro lado, las prácticas que se van imponiendo, la fertilización, el ajuste de fechas de siembra y densidad, ayudan mucho a ir también levantando los pisos, ¿no? Claro. Bueno, un trabajo constante y permanente que lleva adelante el productor y que afortunadamente han tenido muy buenos resultados en los últimos años, o en la última cosecha por lo menos en nuestra zona. Juan Martín, volveremos a conversar seguramente, así que ha sido un gusto compartir estos minutos. Bueno, cómo no, muchísimas gracias, cuando quieran. Gracias. Así trabajó.